Después de haber sido elegido Presidente de la Nación, a Mauricio Macri se le atribuía una certeza de lo que iba a ser la política económica y una inexperiencia en el manejo político. La verdad que fue un grave error, fue Presidente de Boca, manejó como nunca antes había manejado esa institución algún dirigente y ocurrió todo lo contrario. Tiene reacciones políticas importantes, interesantes el Presidente de la Nación y en la economía una tozudez bastante complicada porque no da un paso atrás con el tema de tarifazo, no consigue bajar el dólar a pesar de que se reúne con los Presidentes de los bancos y de todo el sector financiero que parece no responder o llama al gobierno a la convergencia de empresarios que le responden, las principales empresas del país donde dicen el tarifazo es lo de menos, no va a generar ningún problema. Y hace lo que Macri sabe que no debe hacer, que es complicarle la vida a la gente. Macri es consciente de que este no es el camino. Hay algunas versiones que hablan de que es una política que tiene que ver con pagar los costos políticos ahora para mejorar el año que viene en un año electoral. Ahora, ¿hasta dónde llevas esta situación para revertir después? ¿Qué haces después? Si este es tu manejo económico y tu manejo de política económica, ¿qué haces? ¿Vas a tener que dar un aumento salarial generalizado todos los meses, el año que viene? No sé. Pero la cuestión es que Macri sigue prefiriendo y sigue teniendo cintura política, pero el tema hasta dónde le sirve. Por ejemplo, fue la verdad que, no sé si astuto, pero de golpe sorpresivo, y en política la sorpresa es un elemento muy importante, haber festejado el primero de mayo en el cuartel de bomberos en Vicente López. No estuvo como el anteaño pasado en el sindicato gastronómico de la mano de Dante Camaño, un dirigente, el cuñado de Luis Barrio Nuevo, nada menos, que lo aplaudió en el sindicato. Él no estuvo el año pasado como el año pasado en el mini estadio de Ferro, donde estuvo con Jerónimo Venegas y el sindicalismo oficialista, o que lo apoyó desde el partido FE, e inclusive Macri, recordando que hace un año, destacó la necesidad de la productividad, como había hecho el general Perón, textual de Macri. Ahora, este año el ninguneo es una forma de política. Ante una CGT dividida, con distintos actos, con inclusive la presencia de Dilma Rousseff, hablando de que deberían liberar a Lula, el expresidente Lula en Brasil, con la CGT y con los movimientos sociales en el Monumento al Trabajador, bueno, ante los distintos actos, y la propia izquierda en la Plaza de Mayo, por supuesto, todo es una mezcla, una diferencia total de criterios, ante eso ninguneo al sindicalismo, sobre todo Macri, con un acto en el cuartel de bomberos. Ahora, ¿hasta dónde dura eso? Porque va a tener que necesitar nuevamente la negociación, o no, pero digamos, está muy bien, le da rédito. Si hacemos una encuesta, Macri bajó en los niveles de imagen presidencial. Ahora, por supuesto que si hace una encuesta y la compara con Moyano, Moyano está en la ultratumba, está bien, inclusive con otros dirigentes políticos de la oposición que siguen estando muy bajos, está bien. Ahora, ¿con la gente cómo lo recompone esta relación? Porque lo que se exige es, por un lado, está bien, él es libre de manejarse políticamente como quiera. Ahora, ni un gesto, ni un gesto para el tema de lo que va, lo que fue, por ejemplo, en su momento, el efecto terrible de la baja jubilatoria, de la reforma previsional. Después el tema del tarifazo, que se le está volviendo en contra, no solo por el aumento, sino porque no responde o responde tozudamente a que va a inclusive vetar cualquier proyecto que retrotraiga el impuesto o los impuestos a noviembre pasado. Entonces, todo ese precio. Y ahora, el proyecto de reforma laboral. Este fondo de cese laboral, que es bastante cuestionado porque reemplaza las indemnizaciones. Se puede hablar de esto, se puede discutir y demás. Lo que está generando es que sea otra medida que tenga alcance público y tenga mucha discusión, y lo que se está generando es ese mal humor social, donde terminan después cuestionando hasta las posibles buenas medidas o medidas paliativas que después puedan aflorar en una buena política. Todo esto lo genera. Macri se entusiasmó con la política y se olvidó de la gente, podría decir, algunos dirigentes que no tienen nada que ver con los partidos de la oposición.